Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, a Condos One. Ya sabéis, son 100 webinars en 100 días y lo vamos a conseguir y sobre todo lo vamos a conseguir con calidad porque estamos buscando los mejores contenidos y los mejores ponentes para que nos hablen sobre todo lo que tiene que ver con el 2.0. Ya sabéis, las profesiones, las oportunidades de negocio y todo lo relacionado con marketing online, con SEO, con emprender, con redes sociales, con e-commerce. Ya sabéis, estamos en Condos One y estos son nuestros patrocinadores, son los que hacen posible que nosotros llevemos a cabo esta iniciativa. Y este es nuestro Twitter, Condos Cursos. Podéis seguirlo porque allí os contaremos un montón de cosas sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que están haciendo otras personas también en cuestión de formación online. Yo soy Luis Ángel Mendaña, más conocido como Lugar Zen y hoy la verdad es que me voy a dar el gustazo de hacer una entrevista sobre tema de contenidos y sobre copywriting con una persona fantástica y extraordinaria. Hoy tenemos a Paula Guzmán, que es una de las dos partes, de las dos cabezas de Enredando por la Red. Enredandoporlared.com es un blog, es una página web que si no seguís os recomiendo que sigáis porque la verdad es que merece mucho la pena. Es una de esas webs que tiene unos posts realmente valiosos, muy muy buenos y que unen y que juntan un montón de conocimiento dentro de esta misma página. Este es un blog escrito a cuatro manos, Isabel por un lado, Paula por otro. Y bueno, si bajamos aquí un poco en el tema de Así Somos, tenemos a Isa y tenemos a Paula. Y aquí ya nos dice que Paula es una periodista, una novelista vocacional orientada hacia el periodismo y luego pasa de la prensa escrita al online, al 2.0. Y hoy nos va a hablar de copywriting. Hola Paula, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, antes de nada disculpas por la gente que se quedó colgada la semana pasada, que tuve un problemilla técnico y me quedé perdida en el limbo del 2.0. Pero vamos, espero que hoy todo vaya 100% correcto. Va a ir correcto y no te preocupes que, bueno, ya está la gente aquí esperando y diciendo con muchas ganas de escucharte. Os recuerdo a todos los que estáis, los que estáis aquí ahora en directo en este webinar, que aprovechéis, que no perdáis la ocasión de hacer las preguntas a Paula, que queráis. Entonces, sabéis que tenéis esta pestañita, esta cajita aquí abajo que pone preguntas. Ahí podéis formular todas las preguntas que queráis. Y, bueno, me gusta el tema de hoy, me gusta el tema de copywriting. No lo hemos hecho, no lo hemos abordado todavía. Dentro de los webinars de Cuentos One hemos hablado mucho de blogging, hemos hablado de cómo configurar tu WordPress, hemos hablado de cómo generar contenidos o cómo escribir posts diariamente. Hemos hablado de muchas cosas y hacía falta hablar de copywriting, Paula. Porque copywriting no es exactamente lo mismo o no es ni parecido a escribir un post en un blog. Copywriting es otra cosa y mucha gente no conoce exactamente la diferencia entre tener un blog y escribir y lo que es específicamente el copywriting. Cuéntanos qué es el copywriting y en qué es la diferencia de tener un blog, por ejemplo. Sí, efectivamente esa es la pregunta del millón, ¿no? Que si es lo mismo marketing de contenidos que copywriting. No es exactamente lo mismo, aunque sí que es verdad que se podría decir que son primos hermanos, ¿no? Porque realmente el copywriting sí que se puede aplicar dentro del marketing de contenidos. Pero sería dar un paso más allá, ¿vale? Realmente el copywriting es una técnica de escritura basada en la persuasión. A mí me gusta decir que es el arte de convencer con las palabras, ¿no? Al final el copywriting lo podemos aplicar en muchos aspectos de la vida, también en el online, cuando queremos convencer a alguien de que haga algo, ¿no? Y en el e-commerce o en el mundo online, pues por supuesto tiene una aplicación que es fundamental. Que es al final convencer, siempre que tenemos un proyecto, lo que queremos es convencer o encontrar una reacción en nuestro destinatario. Entonces el copywriting se basa en encontrar las palabras adecuadas para encontrar esa reacción. Puede ser que nos dejen un email de contacto, que se suscriban, que nos compren un producto, que visiten otra página. Y eso al final no basta con decir, es que quiero que hagas esto, sino que tenemos que dar argumentos para que esa persona haga lo que nosotros queremos que haga, pero porque se convenza de que realmente es la mejor opción. O sea, tenemos que darle algo de valor, algo que le compense. Esto es en lo que se basa el copywriting y luego tiene muchas aplicaciones. En las páginas de nuestra web, en nuestras publicaciones en redes sociales, en nuestras campañas de email marketing, también en nuestros posts. Si además de aportar contenido de valor, queremos dar un paso más y encontrar una reacción, como por ejemplo invitar a que nos dejen un comentario, o a que se suscriban, o a que lo compartan en redes sociales. Eso es el copywriting. Vale, perfecto. Pues mira, ya tenemos una pregunta, que además enlaza perfectamente con todo lo que estás contando. Es una pregunta de Laura, diciendo, ¿entonces el copywriting sería escribir con las mínimas palabras la información justa? Es importante ser preciso y conciso. Al final, cuanto más claro sea el mensaje, más va a llegar a nuestro destinatario. Al final, la clave, el eje del copywriting es siempre ponernos en la piel del destinatario del mensaje. Hay que entender, es decir, por ejemplo, si tú quieres convencer a tu madre de una cosa, no utilizarías a lo mejor las mismas palabras que si quieres convencer a un amigo. Pues hay que ponerse en la piel de la persona a la que queremos llegar. Y efectivamente, cuanto más claro y más conciso sea el mensaje, pues mucho mejor. Si nos perdemos en argumentos demasiado largos o hablamos con un lenguaje demasiado rimbombante que nuestro usuario no vaya a poder entender, al final el mensaje se pierde. Hay que utilizar todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para que ese mensaje llegue. Perfecto. Mira, buscando en la Wikipedia, sale la descripción de copywriter. Aquí en español la información en inglés es más amplia y está mejor. Pero me gusta esta porque aquí pone copywriters conocidos. O Gilby, Bassat, Alan Parker, es gente ya de hace mucho tiempo. Es decir, el copywriting no es algo que tenga que ver exclusivamente con el 2.0 ni que haya nacido ahora, sino por lo que parece simplemente una técnica publicitaria. Con lo cual hemos estado rodeados toda la vida de gente que ha hecho copies y de gente que nos ha marcado mensajes. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre todos esos copies del mundo 1.0 y del 2.0 actual? No, al final de lo que se trata es de ir evolucionando. O sea, el copywriting efectivamente lleva muchísimo tiempo entre nosotros, lo que pasa es que estaba más asociado a técnicas puramente publicitarias. Ahora, por ejemplo, nos encontramos en el mundo 2.0 y ese concepto de copywriting se amplía. O sea, la publicidad convencional no es la manera quizá más adecuada de llegar porque todos somos como ya muy reacios a los mensajes publicitarios puros y duros. Y ha habido una evolución a dejar de hablar de nosotros para pensar en el usuario. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros podemos hacer por ese usuario. Entonces, esa es la evolución de lo que es el copy de toda la vida aplicado a la publicidad a cómo ahora lo enfocamos en distintos aspectos, por ejemplo, dentro del marketing online. Pero efectivamente, al final se trata de persuadir. Y es algo que también está en el mundo offline, que es lo que he comentado antes. Al final todos, cuando queremos convencer de algo a alguien, en una reunión o en nuestra vida personal o cuando queremos vender un proyecto, al final lo que tenemos que encontrar son los mejores argumentos para comunicarnos con nuestro interlocutor y que ese mensaje cale y que provoque esa reacción que nosotros queremos encontrar. Perfecto. Bueno, mira, he encontrado esta infografía, que es marketing de contenidos versus copywriting, en el que, bueno, no exactamente enfrenta una técnica a otra, no es como si fuesen descubrientes, pero yo creo, porque estamos hablando de marketing de contenidos, yo creo que estamos hablando de marketing de contenidos, que cuando haces una estrategia de marketing de contenidos en la cual planteas, pues esto, cómo comunicamos, cómo contamos historias, muchas veces dentro de esa estrategia de marketing de contenidos no hay un apartado que pongamos copywriting, o sea, los copies que tenemos que hacer también, lo que no va a ser tan efímero, sino que realmente va a estar ahí como lemas, como eslóganes, como maneras de persuadir, no, generalmente se nos olvida dentro de una estrategia de marketing de contenidos meter el copywriting, y yo creo que es importante marcarlo específicamente, parte de copywriting, estrategias y tácticas para llevarlo a cabo, ¿no crees? Sí, sí, está claro, es lo que hemos hablado, o sea, no es exactamente lo mismo, pero es que pueden coexistir perfectamente, y además los resultados pueden ser mucho mejores si coexisten. Es lo mismo, al final es que tendemos a veces a pensar en las estrategias o en las acciones de forma independiente, cuando si todas suman y todo rema en la misma dirección, los resultados siempre van a ser mejores. Es igual también como pasa con el SEO, que a veces te dicen, el SEO parece que va por un lado, y el copywriting o el marketing de contenidos van por otro. No, es que no es incompatible, o sea, escribir para Google y escribir para nuestros usuarios, o por lo menos no debería de ser incompatible, porque al final el SEO se trata de atraer visitas, de conseguir atraer visitas, y para eso tenemos que conquistar a Google o cualquier otro buscador, pero al final a quien nos dirigimos es a usuarios, y a los usuarios les tenemos que dar lo que ellos esperan de nosotros. Perfecto, mira, además estás hablando del SEO, y yo también he estado buscando, he encontrado infografías, bueno, ya sabes que los del SEO se meten por todas partes, yo no sé si es que nos quieren meter a todos en su saco de decir, todos tenemos que trabajar para el SEO, hagas lo que hagas, el community para el SEO, el de contenidos para el SEO, el copywriting para el SEO, hasta el diseñador gráfico para el SEO, pero bueno, en realidad sí que se entiende, el copywriting favorece y aporta y añade a todas las estrategias de SEO que tenemos en nuestra parte digital, yo creo que es así, ¿no Paula? Sí, totalmente, además, quizá por lo que, aunque el copywriting no sea algo nuevo, quizá por lo que ahora se está empezando a hablar más, es porque, por ejemplo, dentro de los parámetros para conquistar a Google, se habla mucho de que hay que apostar por el contenido, por el buen contenido, entonces dentro de eso, mucha gente, por ejemplo, en sus páginas web se dedicó a nutrirlas de contenido, pero al final se acabaron a lo mejor dando cuenta de que esos textos, por mucho que tuvieran palabras clave, por mucho que fueran textos relativamente extensos, pues a lo mejor no conseguían los objetivos, entonces ahí es donde se debe de implementar el copy, y hacer las dos estrategias compatibles, no vale solo escribir para los buscadores y todos esos textos que mucha gente hizo en su momento, solo pensando en el factor SEO, pues se han dado cuenta de que no es suficiente con eso. Si tú al final consigues atraer muchas visitas a tu web, pero aterrizan en tu web, y tu propuesta de valor no queda clara, tu usuario no sabe qué es lo que hay en esa web para él, no sabe qué es lo que tiene que hacer, no conoce las ventajas de lo que le estás ofreciendo, y en definitiva no le queda claro nada de que te va a valer haber atraído todas esas visitas. Exactamente. Muy bien. Mira, aquí tenemos otra pregunta, esta es de Alberto, y dice, yo tengo un e-commerce, más bien estoy comenzando un e-commerce, ¿cómo debería de enfocar el copywriting para hacer venta online? Pues pensando en cada página, debería estar orientada al copywriting, y el copywriting significa estar orientado al usuario, o sea, la información basada en el usuario. ¿Dónde se puede aplicar el copywriting? En cualquier página de la web, desde la página home, que es fundamental, la página home, por ejemplo, debe quedar muy clara la propuesta de valor, y una propuesta de valor no significa vendo los mejores zapatos, o soy la mejor tienda de zapatos porque lo digas tú. O sea, tu usuario tiene que entender que realmente, o sea, eres una de las mejores tiendas de zapatos. ¿Con qué? Con los argumentos que tú le des. Con una serie de valores añadidos, con las ventajas. Y luego también es muy importante, antes de afrontar el tema del copywriting, es entender y tener muy bien identificado quién es tu cliente ideal. A mucha gente, cuando a lo mejor le preguntas, pero tú a quién quieres vender, a todo el mundo. No, no se puede vender a todo el mundo, a menos que a lo mejor seamos Amazon. Entonces, hay que tener muy identificado, o sea, quién es ese cliente ideal para que podamos responder a sus expectativas, o sea, basarnos en sus necesidades, en los problemas que pueda tener para aportarle una solución. Al final, no hay que pensar que vendemos productos, tenemos que pensar que vendemos soluciones, experiencias, sensaciones. Esa es un poco la clave. Y el copywriting se puede y se debe aplicar a cada página, desde cualquier ficha de producto, a, como he comentado, la página home, la página de quiénes somos, la página de preguntas frecuentes. Hay que incluir toda la información y anticiparnos a las dudas que pueda tener nuestro usuario. Efectivamente, estaba viendo que en tu blog, en vuestro blog, vuestro último post, precisamente, escrito por ti, es las mil y una aplicaciones del copywriting. Es cierto, yo creo que es cierto que mucha gente, que la mayoría no aprecia lo suficiente toda esa zona de textos estáticos que puede tener su página. Incluso a veces cuando te dices, yo es que tengo un blog, ya implícitamente ya te estás diciendo a ti mismo que escribes post, que lo actualizas mucho, pero es probable que descuides esas zonas de texto estático, que son muchas veces las que la gente lee primero, según donde aterrice, según donde llegue, o lo siguiente que va a hacer después de leer tu post es mirar otras zonas como, pues, quién soy, contacto, los servicios que ofrezco, donde ahí el copywriting es fundamental. Es casi un momento de la verdad fantástico que uno muchas veces desaprovecha porque no lo redacta correctamente, ¿no? Sí, efectivamente, y el copywriting es que tiene muchas más. Al final, por ejemplo, con este post, al final lo que intenté, o lo que intentamos con cada uno de nuestros posts, es intentar aclarar toda esa serie de dudas que realmente tiene la gente, ¿no? Porque esto es algo que a mí me han preguntado también muchas veces, ¿no? O sea, pero realmente, ¿qué aplicaciones tiene el copywriting? El copywriting tiene muchísimas aplicaciones, que es lo que hemos comentado antes, hasta la mínima página de contacto, en vez de poner solo un formulario, o sea, ¿por qué no dejas más claro qué es lo que esperas que haga tu usuario, o por qué no le facilitas, aparte de un formulario, le cuentas, o sea, o para qué puede contactar contigo. Incluso en cada llamada a la acción es simplemente, a ver, a veces es que damos por sentadas muchas cosas y no pensamos realmente en el usuario, ese es el problema. Eso es. Se habla mucho, siempre continuamente, ayer mismo, cuando estábamos hablando con Fran Torreblanca sobre el comportamiento del usuario, el comportamiento del consumidor, era realmente una de las partes de su trabajo más importantes, es ver ese usuario cómo funciona. En este caso, sería ver qué es lo que al usuario le engancha más cuando lee un texto. Y para eso, lo decías tú antes, hay que conocer muy bien al usuario. Quiero hacerte alguna pregunta más, Paula, porque nos centramos ahora mucho en nuestra página web, en nuestro blog, en nuestro e-commerce, pero yo creo que el copywriting envuelve toda tu presencia online. Es decir, puede envolver también tus redes sociales, puede envolver, sí, todo lo que escribes en una plataforma, pues, Instagram, Twitter, Facebook, incluso todo lo que puedes llegar a decir o hablar, pues, si te grabas un vídeo en YouTube. Efectivamente. ¿En qué partes de tu presencia online necesitarías fijarte mucho para conseguir que llegue bien tu mensaje a los demás? Pues tú lo has dicho absolutamente en todas, desde tu blog a tus publicaciones en cualquier red social, aunque utilices un, aunque tengas un objetivo diferenciado en cada red social, eso no exime que puedas trabajar el copywriting para conseguir pequeños objetivos. También, incluso en el tema del vídeo marketing, que lo hemos comentado, bueno, pero si es un vídeo, si bueno, pero después detrás del vídeo hay un guión y es importante, o sea, que ese mensaje quede claro de una forma directa y hablar el mismo lenguaje que habla tu usuario. En las campañas de email marketing, o sea, cuántos correos se van directamente a la basura o pasan a correo no deseado porque realmente no aportan ningún tipo de valor ni nada para que a ese usuario le compense tomarse la molestia de leerlo. Entonces, al final, al final, es en todo, es en todo, el copywriting está por todas partes, pero incluso también, como hemos comentado, en el mundo online, ¿no? Si tienes una entrevista de trabajo, tienes una entrevista para presentar un proyecto, en cualquier aspecto y también de la vida personal, al final, sí que todos sabemos que es persuadir, lo que pasa es que a lo mejor nos cuesta encontrar su aplicación en el tema de las webs o del tema del marketing online porque muchas veces todavía estamos un poco cegados con eso de hablar de nosotros mismos y no somos nosotros, es lo que nosotros podemos hacer por nuestros usuarios, eso es fundamental. Exactamente, tú lo has dicho, es cómo llegamos y lo que se comentaba antes, incluso con las mínimas palabras, es el momento en el que uno sale muy convencido de que tú lo que estás escribiendo funciona. Yo te quería preguntar, Paula, pues en tu experiencia profesional, si tienes clientes, si estás pues dentro de proyectos digitales, de proyectos de presencia online, ¿tú notas que ya se está pidiendo copywriting, que se está valorando lo suficiente toda esta parte, que un cliente que lo único que quiere es vender, por decirlo de alguna manera, entiende la importancia de esto, ¿notas que se está hablando del copywriting, que es un tema que ya se está valorando y apreciando? Sí, mira, ahora, de hecho, cada vez más. Nosotras, Isabel y yo, trabajamos lo que es el tema de diseo, marketing de contenidos y copywriting. En un primer momento, sobre todo, el tema de servicios se centraba más en SEO y marketing de contenidos y ahora la verdad es que últimamente, cada vez, lo que entra más son servicios de gente que pide copywriting y que también necesita, aparte de copywriting en su página web, una orientación de eso que he comentado antes, ¿Cuántos proyectos se han lanzado sin pensar en quién es su cliente ideal, a ese al que quieren llegar? Entonces, es un ejercicio que igualmente trabajamos con nuestros clientes porque al final tienes que encontrar ese, hablar ese mismo lenguaje, tener identificado quién es ese cliente ideal y que ese lenguaje también sea coherente con tu marca, ¿no? Entonces, cada vez más gente que tenía los textos hechos desde hace un montón de tiempo dicen que esto efectivamente es eso, cuántas páginas de quienes somos son en realidad aburridas porque no aportan nada al usuario, soy una empresa que trabaja, bla, 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 soy la empresa con más experiencia en el sector, en Logroño o Murcia y te garantizamos que nuestros productos son valentí. Entonces, con todo, o sea, cada vez la gente es más consciente de que realmente sí que necesita el copywriting. El copywriting además es un poco lo que te he comentado antes, o sea, que se tiende a ver las estrategias por separado y a mí me gusta pensar el copywriting es el punto intermedio entre el SEO, cuánta gente a lo mejor con una página web que le ha lanzado de cualquier manera se dedica a trabajar el SEO, consigue atraer visitas, pero si no tienes el copywriting de tu página trabajado no llegarás al tercer punto que es la conversión que es conseguir tus objetivos. Entonces, el copywriting siempre que tengamos un objetivo hay que trabajarlo. Muy bien y además seguro que luego analizarlo bien viendo qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con el comportamiento de los usuarios dentro de tu página, ya sabes, analíticas, con lo cual aquí al final estamos enredándonos en todo, o sea, necesitamos un montón, necesitamos un panel para llevar a cabo nuestro proyecto de manera, de la mejor manera posible donde hay muchas, muchas cosas, SEO y ahora hay que poner copyright y no olvidarse nunca, nunca de ello. Mira, vaya, esta pregunta es estúpida es de Carlos y esa es tan concisa como que pregunta, entonces, ¿por dónde empiezo? Ay, muy bueno, claro, ¿no? Hombre, puedes empezar viendo algún blog como por ejemplo el de Enredando por la Red donde hay muy buenos artículos sobre copywriting y para centrarte un poco, pero bueno, entendemos un poco qué es lo que quiere decir, ¿por dónde empezamos también? Vale, pues empezamos por resumir un poco lo que hemos hablado, empieza por saber realmente a quién quieres vender y no vale a todo el mundo, ¿vale? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿A quién quieres llegar? ¿Quién puede ser afín a tu marca? ¿Vale? Segundo, define tu propuesta de valor y lo que he dicho antes, tu propuesta de valor no es decir que eres la mejor tienda de manzanas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Cuanto más acotada y mejor definida esté esa propuesta de valor, mejor llegará, ¿vale? Más vale, menos es más. Eso es. Y luego, a partir de ahí, conoce cuanto puedas a ese cliente ideal, o sea, conoce cuáles son sus problemas, trabaja los puntos de dolor y con esto de dolor tampoco significa nada gore, ¿no? Sino en plan conocer qué problemas tiene o qué necesidades tiene y cómo puedes contribuir tú a solucionarle ese problema o ayudarle a solucionar ese problema. Genial. Y luego, a partir de ahí, construir todos los contenidos de tu página web teniendo siempre en primer plano al usuario y esas necesidades y qué es lo que puedes hacer tú por él. Siempre, o sea, nunca hay que perderlo de vista, nunca, en ninguna página. Fantástico. Pues, la verdad, muy bien explicado. Si te parece, cerramos este webinar que me ha encantado. Os leo a todos, aquí lo tenéis, lo que viene en la propia portada de Enredando por la Red que es un ejemplo de texto hecho a partir de copywriting. Queremos que te sientas como en casa, así que ponte cómoda, cómodo y prepárate para saber más de todo lo que el marketing de contenidos, el copyright y el SEO pueden hacer para dar ese salto de calidad que estás buscando para tu empresa o tus proyectos online. Estamos deseando compartir esta aventura contigo y escuchar lo que tú también tienes que decir. Lógicamente, este texto, cuatro líneas, está muy currado, está centrado en el usuario, está tratando de que visualice el lector, la persona visualice cuál es el beneficio que te pueden aportar y está impecable, es decir, no sobra ni una palabra ni falta una palabra de una manera directa, de una manera escrita sin florituras y con mucha sencillez y con contundencia y haciendo un enganche emocional. Ahí está el copywriting que aplicáis vosotras mismas porque lógicamente hay que predicar con el ejemplo. Me parece un buen ejemplo este. Sí, a mí lo que me gustaría que quedara claro al final de todo esto es que el copywriting todos en realidad aunque es una palabra, esas palabras anclosajonas siempre suenan mejor y parece que sea algo del otro mundo que vaya a costar a entender. Al final, el copywriting es intentar persuadir y persuadir sabemos todos siempre que conozcamos a nuestro destinatario, siempre que sepamos darle los argumentos que necesita y al final se trata de que ese usuario haga lo que nosotros queremos que haga pero porque él se convenza, ¿vale? No es simplemente porque nosotros lo digamos. Entonces, aplicándose a máxima a todo es al final la clave. Genial. Bueno, Paula, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer, me ha encantado, ya sabes que yo también lo de los contenidos es algo que tenemos en común. En lo que nos centramos y que hay tanto, tanto, tanto por hacer, por investigar, por probar y es apasionante y además es jugar con las palabras y jugar con cómo reaccionan esas palabras en la mente de los demás. Muchas gracias por explicarnos lo que es el copywriting por tener este contenido tan estupendo para Cuentos One y nada, esperamos vernos pronto por aquí o por cualquier otro sitio, Paula. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están ahí detrás. Espero, bueno, este tema da para mucho pero espero por lo menos que haya quedado un poquito más claro que se hizo el copywriting. Pues un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, chao. Muy bien, pues nada, ya tenemos otro webinar más de estos 100 webinars en 100 días. Ya sabéis, es todo un reto sobre todo conseguir que los contenidos que estamos dando dentro de estos webinars nos sirvan para todo, nos hagan avanzar, aprendamos y tengamos los conceptos muy claros como este del copywriting que nos ha explicado también Paula Guzmán. Bueno, pues aquí tenemos nuestro Twitter, cuantos cursos, aquí tenemos a nuestros patrocinadores, son los que están facilitando que este reto salga adelante y lo vamos a conseguir y seguimos en ello, seguimos con más webinars. Hoy tenemos más, mañana habrá, la semana que viene muchos más, aquí seguimos. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo, os lo habéis descargado, nos vemos muy pronto. hasta luego. Hasta luego.